El mortal accidente ocurrió el día del padre, cuando una mujer se pasó la luz roja y se estrelló contra la camioneta negra que conducía Francisco Hernández Rivas, de 48 años. Esa mañana, el padre de tres hijos se dirigía solo a la iglesia, pero la conductora le arrebató la vida. Yo lo recuerdo como un gran hombre, como un gran esposo, y yo sé que fue el amor de mi vida y que me lo arrancaron. El día del accidente, el 16 de junio, la sospechosa identificada como Maritza Johanna Lara, en lugar de ayudar a la víctima, huyó de la escena, caminando, como lo muestra el video. Los detectives de la policía de Los Ángeles le siguieron la pista y descubrieron que Lara había cruzado la frontera hacia México con sus cuatro hijos. Los investigadores coordinaron una búsqueda con la policía federal mexicana que la semana pasada la arrestó en el estado de Chiapas. Usando tecnología para poder localizar a esta persona, usualmente con teléfonos. Como es ciudadana estadounidense, no fue necesario extraditarla. México la puso en un proceso de deportación y así la entregaron con dos de sus hijos a los detectives de Los Ángeles. Ella lo ubicaron en la calle, en las calles del Comitán de Domínguez. Yo la perdono y día a día hay momentos que sí siento aquello, aquel dolor en mi corazón, pero yo me arrodillo y yo oro por ella. La policía mostró que el día del accidente en el vehículo que conducía Lara había botellas y latas de alcohol vacías. Y los acompañantes de Maritza, que sobrevivieron al accidente, testificaron que ella conducía ebria. La sospechosa enfrenta tres cargos, uno por homicidio, otro por conducir bajo la influencia del alcohol y también por escapar de la escena de un accidente. El fiscal de Los Ángeles nos confirma que de ser encontrada culpable, ella podría recibir una sentencia de por vida en prisión. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.